La lectura La lectura La lectura Un rato leo de acá, otro rato leo en otra parte de la casa otro libro, leo novela, leo poesía, leo teoría también Mi manera de leer es con un lápiz en la mano, si no, no me concentro o no, o leo demasiado rápido Así que cuando me doy cuenta leí una página y no la leí, la pasé y no me gusta eso, entonces leo subrayando como siempre Aquí y allá y más allá Lo que sucede al fin es que un libro se pone a dialogar con el otro sin que ellos se enteren Y en un primer momento tuvo más que ver con la desconcentración Como ese episodio de la dimensión desconocida en donde el protagonista quedaba solo en el mundo Y decidía que iba a leer todo lo que tenía a su alcance Y de repente se le caían los lentes y se rompían Bueno, con lentes pero sin concentración Después de a poco me fui enganchando Empecé releyendo El Eternauta Leí por primera vez que no podía creer no haber leído nunca ese libro, 1984 Así empecé con lecturas apocalípticas Y después de a poco me fui enganchando Leí un libro de cuentos de un autor japonés Que se llama Tsutsui Que me gusta mucho De dos novelas cortas de Stephen King Lo último que leí fue Las historias de fantasmas de Japón Que editó Del Vives Con ilustraciones de Lacom Y bueno, de a poco me voy enganchando Con la lectura Pero por ahora no podría leer una novela larga Siempre estoy entre las historietas Y los cuentos más bien cortos Y con sus bibliotecas ¿Descubrieron algo que no recordaban? La biblioteca es un mueble que entiendo yo sola Si alguien que no soy yo quisiera encontrar algo No creo que lo encontrara A veces ni yo misma lo encuentro Y lo tengo que buscar y buscar Y claro que sí Encontré cosas Que no me acordaba que estaban Y justamente me di cuenta Que había elegido un estante Para poner libros que tenía ganas de volver a leer No me acordaba de eso Para mí los buenos libros son esos Que te dan ganas de volver a leerlos Y número 3 La flor púrpura de Chimamanda Adichie La elegancia del erizo De Muriel Barberí Y el niño perro De Eva Hornung Son libros a los que quisiera volver Pero también tengo libros nuevos Y también tengo los que andan circulando Que estoy leyendo O sea que más o menos Me estoy llevando como siempre Con la biblioteca Saco, pongo, llevo, traigo La biblioteca la tenía bastante ordenada El año pasado hice unos cambios en casa Y bueno Una de las primeras cosas que reordené A mi gusto Fue toda la biblioteca Tengo todo a mano Donde quiero que esté Lo que sí ordené Fue unos placares que tengo Con revistas y recortes Soy muy de guardar todas las cosas Que voy encontrando en el camino Y me gustan Las guardo Y bueno Estuve clasificando eso Y ahí sí encontré Cosas raras Para darte un ejemplo Encontré el curso de dibujo Por correspondencia De la Continental School Me trajo a la memoria Que alguna vez Intenté ser dibujante ¿Hay algo que estén haciendo Durante la cuarentena Que tengan ganas de compartir? La cuarentena la estoy viviendo Con mi mamá Que está por cumplir 92 años Y con mi marido Que es un jubilado Que cocina Así que me deja mucho Espacio y tiempo Estoy en el espacio-tiempo Que más me gusta estar Porque el de la cocina No es justamente Mi lugar predilecto Soy del club De los que cumplimos En la cuarentena Y a mí me tocó Número redondo El 70 Tuve una sorpresa Muy hermosa Que fue que Mucha gente De los talleres De los que lo son Y los que lo fueron antes Y más antes Y mucho antes Se complotaron Y el día de mi cumpleaños Me sorprendieron Con un Zoom De como 50 personas Es una cosa que no No esperaba para nada Para mí era un día gris Horrible cumplir 70 años Encerrada Bueno Me sacaron sonrisas Risas Gritos Alegrías Emociones Y además Me regalaron Un vale ¿Para qué? ¿Para qué me pueden regalar? A mí un vale Para comprar libros Así que además De todos los que mencioné Tengo acá Nadar la noche De Juan Form Come tierra De Dolores Reyes Sueños de la constancia De Ida Vitale Y a Emily Dickinson En un libro precioso Que se llama Zumbido Con todos estos Tiempos Raros Que estamos viviendo Estoy A full Adaptándome A las modalidades De trabajo Y casi no tengo tiempo Para otra cosa Que Este El trabajo en la librería Y Las ediciones De cómics de Brice Que Estoy retomando Ese trabajo Hay un plan editorial Que Esperamos A pesar de De la crisis Económica Poder Llevarlo a cabo Lo que Lo que sí hago Antes de Dormirme Además de Intentar leer Es Mirar un episodio De Seinfeld Y Tocar Algún tema En la guitarra Creo que eso es El mejor Remedio Para poder dormir Este Tranquilo Mucho mejor Que ver Este Las noticias Que te dan En los medios Gracias Tincuy Gente linda Por esta invitación A compartir Libros Lecturas Palabras Y un deseo Para cada oyente Que el aire Entre y salga fácil Cuando respires Que consigas Poner a tu favor Cada huracán En contra Y que por cada Soplo tuyo Algo se encienda Y permanezca Brasa El tiempo suficiente Para que no Te apagues Vos Que las palabras Y los libros Nos sigan encontrando Dentro Y fuera De la cuarentena Con De la cuarentena Y Gracias por ver el video.